¡Hola a todos! Bueno, este video les va a gustar muchísimo. ¿Tienes problemas con los verbos reflexivos? Bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy en día. Vamos a enseñarte sobre los verbos reflexivos. ¡Vamos a ver! Pues bueno, entonces en este video vamos a aprender cómo conjugar los verbos reflexivos. We're going to learn about the conjugation. Verbos como sentarse, acordarse, bañarse. Son verbos reflexivos. ¿Por qué? ¿Por qué? Because those are actions where you perform the actions, but at the same time you're the receiver. Esa es la definición de lo que es un verbo reflexivo. Hay una lista muy larga de verbos reflexivos. You can actually find that list in the description of this video. At the end of the video, you can go and download it for free. We're going to have all the reflexive verbs and many examples on how to conjugate them. ¿Qué es importante aquí? Si yo digo caminar, un verbo normal. Yo camino, tú caminas, él caminas, ¿verdad? Pero un verbo reflexivo, right, it's going to have besté at the end. Sentarte, acordarte, to remember, bañarte, to shower. When we conjugate the verb, then we also have to somehow conjugate this part, ¿sí? With something that represents that. Y para eso, necesitamos entonces estas palabritas de aquí, ¿sí? Vamos a ver, de acuerdo al sujeto, ¿cuál palabra corresponde? Si yo digo I sit down here, ¿cuál es el sujeto? Yo. Cuando digo yo, entonces me. I sit down here, me siento aquí. You can also say yo me siento aquí, pero no necesitas poner el yo. Si el sujeto es yo, entonces me, yo me siento. Tú, you sit down, tú te sientas. She sits down. Ella se sienta. Para él, ella, o esto, o este, ¿verdad? Para el it, tercera persona singular, siempre es se. I'm going to say something here, it's very important. You cannot do le. No, le is only for when you are meaning that that is an anti-red object. But when we're meaning the reflexes, siempre solamente se, ¿ok? Se. Nosotros, nosotros nos, we sit down here. Nosotros nos sentamos aquí, ¿vale? Para ellos, o ellas, o ustedes, decimos también se. Noten que es lo mismo, singular y plural, tercera persona, siempre es se. Nos sentamos, we sit down, you guys sit down, ustedes se sientan, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos acá acá? What are we seeing here? That, this part de se, that, those words are represented, we're going to put them where? Before, before the verb. Me siento, te siento. Y la misma regla aplica para pasado, pasado simple, either preterite or imperfect. Entonces, un verbo como acordarse, en pretérito, me acordé, te acordaste, se acordó. Es lo mismo en imperfecto. Me acordaba, te acordabas, se acordaba, ¿sí? Entonces, siempre lo ponemos antes, before the verb. Me acordé, te acordaste, acordaste. Con el futuro simple, que es will, vamos a hacer lo mismo. Por ejemplo, bañarte. To shower. I will shower. Sería me bañaré, ¿verdad? Me, me bañaré. Te bañarás. Se bañará. And so on. So, I know you're thinking, oh yeah, but there are times where I can put it like before the verb, and there are times where I can put it after the verb, when it is not conjugated, see? Ya vamos para allá. That happens when we have either going to, that I'm going to do something, or when we have an ing verb, like meaning a continuous action. So, know that for these three tenses, see these three simple tenses, it always goes before, and now I'm going to show you in what cases it is that you can actually put it after the verb, ok? After the verb, ok? The verb, ok? The verb, ok? The verb, ok? ¿Qué pasa cuando tenemos presente continuo? So, a verb with a ing, pasado continuo, lo mismo, pero en el pasado, y cuando tenemos el going to, para futuro. Entonces, esto es lo que sucede. If I say, I am changing, like I am in my room and I am changing, I am putting new clothes on, see? I am changing. Entonces, como cambiarse, to change, to change your clothes, cambiarse, es reflexivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? If I just said something like I am playing, yo estoy jugando, pero I am changing, sí? Yo me estoy cambiando. Entonces, miren donde pongo el me, se pone antes, lo mismo, antes del verbo, sí? Pero del verbo, ¿qué? El verbo to be, en este caso, porque la estructura lo tiene. Y hay otra opción, I can just say, estoy cambiándome, sí? También yo puedo ponerlo al final y forma una sola palabra. palabra. Otro ejemplo. To fall in love. To fall in love is what? Caer en amor. No, es enamorarse. Entonces, oh, I feel that I am falling in love. Me estoy enamorando. O si yo digo, you are falling in love, el ejemplo, te estás enamorando. O estás enamorándote. Si ven, este es el verbo cambiando, changing, that's what I say, I and G. Enamorando, falling in love. Entonces, hay esas dos opciones. Otro ejemplo. Con el verbo, um, dormirse. Dormirse. That means to fall asleep. Dormirse. Yo veo a una persona y say, oh, he's falling asleep. El se está durmiendo. O está durmiendo se. What I want to show you is that when we have verbs that have the I and G, we have the two options, either before, me estoy, or at the end of the verb forming one word. But in the normal, present, past, and future, in the simple senses, no, you just put it before as we really saw it. Vamos a ver ahora con el pasado continuo. Si yo digo algo como ducharse, to shower, I was showering, or she was showering, ella se estaba duchando, estaba duchándose, ¿sí? Solo mover al final. Por ejemplo, este verbo, acabarse, ¿qué significa acabarse? It's where you run out of something, ¿sí? For example, we have a lot of milk, and I say that we're running out of milk, I'm going to say esto. La leche, or in past, we were running out of milk. La leche se estaba acabando. Es la misma estructura de tercera persona para los objetos, ¿verdad? Miren acá, la leche es como it. Se estaba acabando. O la leche estaba acabándose. Sí, siempre tenemos las dos opciones. Y el otro es en el futuro. When I say like, I am going to marry, I am going to shower, I am going to change, he is going to shower, ¿sí? Entonces cuando expresamos futuro pero con la estructura de going to. ¿Qué pasa aquí? I am going to marry. To marry es casarse, reflexivo. Entonces yo puedo decir, I am going to, voy a, casarme, miren formando una sola palabra, o me voy a casar. So here we see the same thing, that the me is going like before the verb, and here we see that the me is going after the verb, but now notice that this is a verb in the infinitive. Casar. Aquí teníamos el verbo en ando, endo, con ing. Aquí tenemos el verbo en infinitivo, ¿sí? Casarme. Voy a casarme, voy a cambiarme, voy a bañarme, ¿sí? Otro ejemplo. You are going a duchar. Entonces, recuérdenlo muy bien que solo en estas tres formas nosotros podemos poner la palabrita para el reflexivo al final. Entonces espero que esto esté mucho más claro. ¿Listo? Entonces, por favor dejen sus comentarios con todas las preguntas, con ejemplos, dejen un ejemplo con alguno de estos verbos con su propia oración. And don't forget that you can download a PDF that is going to have the list of all the reflexive verbs with examples in the different tenses so that you can practice. No olviden tampoco suscribirse, por supuesto, y nos vemos en el próximo video. Chaito.